El jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, visitó el martes Beijing, donde se reunió con su morgo chino. Fang Fenghui afirmó un acuerdo para trabajar hacia una mejora de la comunicación bilateral con China, especialmente en cuestiones como la República Popular Democrática de Corea. Anteriormente esta semana, Dunford dijo que Estados Unidos necesita la ayuda de China para implementar las sanciones contra la RPDC. Este viaje a Beijing tiene lugar días después del intenso cruce de amenazas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la RPDC.